Visitamos el subsuelo del Hospital Escuela, visitamos a los amigos de CENERE. El CENERE es un centro de neurorehabilitación. Primeramente fue esclerosis múltiple, donde se inicia todo, que forma un centro de neurorehabilitación. Hoy por hoy recibimos pacientes con diferentes patologías, algunas de ellas, como ustedes pudieron apreciar, accidente cerebrovascular, Parkinson, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, Guillain-Barré, etc. Cualquier tipo de enfermedades neurológicas que no sea para menores, es para adultos. ¿Qué actividades realizan Patricia? Bueno, nosotros estamos todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 12 horas. Y la rehabilitación consiste en dos etapas básicamente. Una es una etapa personalizada, donde cada uno va a potenciar lo que tiene y va a trabajar sobre sus debilidades. Y una segunda parte donde se hace en forma grupal. Es muy interesante realmente porque, bueno, es como es la sociedad realmente, donde vamos a trabajar las marchas con sus dificultades, equilibrio, coordinación, interactúan entre los pacientes. Todos tienen distintas ansias, quieren lograr, pero todos apuntan a la marcha. Entonces acá es donde se aunan los deseos de todos para poder lograrlo. Están con equipamiento nuevo, seguramente hay que agradecer a alguien. Realmente estamos muy felices. Después de golpear muchísimas puertas, apelamos a lo que creo que vamos a coincidir que nunca falla, que es la sensibilidad de nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocidos. Hicimos una rifa que realmente con eso pudimos lograr comprar. Una cinta eléctrica de alta complejidad y tecnología es ideal para este tipo de pacientes. Y una bicicleta magnética también de alta tecnología. Realmente fue un logro muy importante, un avance muy importante, ya que podemos trabajar de otra manera. Todo lo logramos gracias a la gente, así que agradecemos infinitamente, porque si no, no hubiese estado a nuestro alcance. ¿Quiénes desean colaborar con ustedes? ¿Hay manera de asociarse? Sí. Una de las formas de asociarse realmente es una cuota anual muy chiquita, que es 30 pesos por año. Y con eso están colaborando con un centro que todo es a pulmón. Ya llevamos 15 años, pero sin embargo todavía no podemos conseguir ayuda. Y con esa cuota el paciente podemos asegurar la concurrencia. Muchos pacientes no pueden movilizarse por sus propios medios, los aparatos, en fin, todo lo que uno necesita en un centro de neurorehabilitación.